Al Estado la propuesta de que nos permita modificar una de las cláusulas del convenio de Comodato para poder generar acuerdos de colaboración y cooperación con concesionarios para poder prestar de manera inicial lo que es en rutas preferentes este servicio. Desde que el día de mañana hay que estar ruta por las características que presentan todos los usuarios porque no es para personas exclusivamente con discapacidad, sino aquellas otras personas que de manera permanente o transitoria tienen su movilidad reducida, puedan tener como inicio estas rutas y que posteriormente si la demanda es mayor que se puedan acrecentar y se puedan prestar ya de manera pública este servicio. ¿O si están pidiendo que lo operen las empresas? Estamos pidiendo la colaboración. ¿De cuáles en particular? Lo vamos a abrir a todas las empresas. Hay que considerar que es la piloto y posterior de aquí sería el que inviertan en las rutas una vez que éstas ya hayan acreditado la necesidad y que podamos generar una oferta de servicio de manera permanente. ¿Ya está definida la ruta? Ya tenemos rutas que le mandamos al Estado, las cuales ya fueron aprobadas y precisamente se le van a presentar hoy a la comisión. Estamos hablando de tres rutas. ¿Cuáles son las rutas? Bueno, no tienen una denominación específica, pero los puntos de acuerdo al registro de personas que tienen esa calificativa de movilidad reducida, estamos hablando de la zona norponiente, una de las zonas de mayor concentración, la zona nororiente. Y los puntos de mayor generador de viajes son las clínicas, como son el hospital general, como son el mismo materno infantil, lo que son áreas de esparcimiento como bienes de Neosotifini y lugares de interés como es las mismas oficinas del DIF y el mismo Includis, hablando en el caso específico de ese año. Claro que tendrá un costo, sin embargo el costo no se mueve, es el costo preferente que está señalado ya en la tarifa. ¿De 4.50? De 4.50. ¿Cuándo tienen previsto que funcione? Estamos en espera de que el Estado nos conteste en esa parte, si nos permite, si nos permite asociarnos. En el caso de que este sea negativo, que es algo que vamos a presentar ahorita a la comisión, es generar los presupuestos para la operación. ¿Esto es tarifa preferida? ¿Se va a pagar choferes? Se tiene que generar la infraestructura, se tiene que generar lo que son las contrataciones de operadores y lo que es toda la sistemática para cooperar. ¿Qué infraestructura? El mejoramiento de algunas paradas. Hay que considerar que por las características de las personas no tienen acceso en igualdad de condiciones a las paradas que ahorita conocemos, sino que requieren de espacios con mayor seguridad. En el caso específico de que no sea una silla de ruedas, pues requiere mínimo de un espacio de 2x2 metros que garantice la seguridad para las instalaciones. ¿Cómo son estos camionetas? Son camionetas de 11 plazas, las cuales vienen equipadas o adaptadas en la parte posterior con un sistema de acceso o descenso como tipo plataforma grúa para que pueda subir de manera segura y sujeto a lo que son las sillas de ruedas. ¿Qué incluye la movilidad reducida? La movilidad reducida se considera a todas aquellas personas que de manera, insisto, de manera permanente como una discapacidad o de manera transitoria pueden estar en condiciones de no moverse a la igualdad de las demás personas. Entre los que se encuentran debilidad visual, mujeres embarazadas, tercera edad, pues todos ellos van a estar incluidos. ¿Fracturas, etcétera? Fracturas, alguien que por sus fracturas no pueda movilizarse o de manera segura pueda subirse al resto de los autobuses podrán acceder a este tipo de servicios. Entre ellos se encuentra algún acompañante que pueda ir, pero no puede ir una persona con la movilidad normal sin una persona o sin acompañar a una persona de movilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!